Paco 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 Paco, escucha Paco, papá Dime, cariño Hola Hola ¿Estás bien? Claro Pues tráeme un jintón y unos cigarrillos Eres una niña caprichosa y tonta Eres una niña caprichosa y tonta ¿Y qué más eres? Guapa Me gustaría comprarle algo a Alicia Es algo que quiere Pero ya sabes cuál es mi situación ¿Cuánto dinero necesitarías? Y digo que es una carta muy especial Porque la escribe una niña de 12 años Quiero pedirte algo No quiero salir de la cárcel Quiero quedarme aquí ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo ¿De qué tienes miedo? De volver a ver a Toño Amor, amor Vuelve a mí Ya sabes que Yo te quiero Pero bueno, ¿esto qué es? Toño se acostó conmigo porque ¿Que Toño engañó a su marido Para acostarse con usted? ¿Eh? Tu eres mi faro y mi guía Sin ti no puedo ya vivir No hay esperanza en mi vida Vuelve y yo seré feliz Amor, amor Vuelve a mí Amor, amor Vuelve a mí Vuelve a mí Amor, amor Vuelve a mí ¿Qué te pasa? Me estaba imaginando La cara que pondría Y si tiro al bebé por la ventana